Mi fe permanece en esa roca sólida. No hay nada que pueda herir cuando usted está anclado a ese lugar. Las tormentas pueden sacudir y golpearlo, pero mi ancla se sujeta dentro del velo cuando un hombre o mujer se ha anclado y lo acepta. No hay nada que alguna vez pueda sacudirlo de allí. A medida que la hora de su liberación se acercaba y no lo vieron, así es la hora de la liberación. La orden de avanzar para la iglesia está a la mano. Mira, amigo mío, ¿qué tuvieron ellos? La palabra concordaba con el profeta. Y el profeta concordaba con la palabra. El ángel concordaba con los tres, con todos ellos. La palabra, el profeta, un ángel. Ellos estaban listos para el viaje. Oh, bendito sea el nombre del Señor Dios. Estamos en el tiempo del fin. La palabra, el profeta y el ángel. Los tres juntos. Un gran testimonio. Dios siempre dijo en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Y un verdadero profeta siempre concordará con la palabra. Y todo ángel testificará la verdad. Amén. Estamos listos para las órdenes de avanzar. Seguro. 戰óico con las órdenes de avanzar. Leione. Seguro. Un gran subscribing. Un gran testimonio. Un gran honor.